Bueno, este es el video parte 2 del video 1 que dice No firmes un contrato de renta sin ver este video Es un tema un poco aburrido, solamente le va a interesar el que algún día tiene que rentar o aquella persona que va a rentar y necesita en el estado de Nevada porque este contrato se aplica más al estado de Nevada pero te da una idea en cualquier estado que usted viva de qué consideraciones tiene que tener en cuenta a la hora de hacer un contrato a un inquilino Yo como real estate ayudo a personas a vender y comprar casas Tengo esta herramienta que más bien la uso para mis propiedades personales las cuales rento, pero nosotros no nos llegamos a rentar A mí me ha sido demasiado útil porque este contrato te cubre todo Esto está hecho por abogado, tiene 14 páginas y está súper completo porque no hay nada que se te pueda quedar Así que si usted está queriendo rentar y tiene que firmar un contrato o usted quiere rentarle a un inquilino y quiere saber qué cosas tiene que tener en consideración para poner en las cláusulas y te sea fácil sacarlo sin problema Primero tienes que entender qué es lo que viene en estos contratos porque está en un lenguaje de abogado y un lenguaje técnico de real estate que posiblemente la mayoría de las personas no entienda Por eso le aconsejo que preste atención, se tome un café y sin más, vamos a la sesión donde nos quedamos al número 21 de la cláusula de este contrato de renta hecho por un real estate aquí en Nevada Ah, acuérdense como dije en el primer video si usted va a mi Facebook y a mi Instagram y pone la palabra Lisa Grimmel y me lo deja en un mensaje automáticamente le va a aparecer este Lisa Grimmel felicidades, congratulations, you're welcome usted lo va a tener ahí de gratis vaya, que le hice tremenda tarea y se van a estar ahorrando pagarle un property manager que son de 8 a 12% de la ganancia suya así que you're welcome Ah, lo único que le pido a cambio es que me dé un like se suscriba a mi canal y que nos ayude a compartir esto para que otras personas puedan también tener el mismo beneficio suyo de tener esta información de gratis que cuesta caro mi gente aquí el conocimiento cuesta caro y recuerde de siempre llegar hasta el final del video porque ahí voy a estar leyendo todos los comentarios para si usted tiene una duda me la deje y yo la voy a estar respondiendo en el próximo video bueno, aquí me quedé en la parte default es incumplimiento ¿qué pasa si una persona incumple con los acuerdos? y con la ayuda de HGPT le pedí que me ayudara a explicar esto en palabras sencillas que usted pueda entender este segmento de contrato de arrendamiento cubre las consecuencias de un incumplimiento del contrato por parte del inquilino que constituye un incumplimiento si no pagas la renta no cumples con alguna obligación del contrato o realizas unas actividades prohibidas por el acuerdo estará incumpliendo si esto ocurre el arrendador puede considerar terminado el arrendamiento proporcionándote una lista detallada de lo que debes incluyendo cualquier gasto adicional y tomar medidas legales disponibles para desalojarte y volver a alquilar la propiedad confiscación de depósitos de seguridad por el incumplimiento lo que se llama forfeiture o security deposit es decir si intentas usar tu depósito de seguridad para pagar el alquiler del último mes o cualquier mes o si no cumple con el contrato deberá el depósito de seguridad por completo además si deja la propiedad sin pagar y se descubre que intentaste deducir dinero del depósito se asumirá que abandonaste la propiedad con la intención de no pagar divulgación de información personal por incumplimiento tenant personal information upon default si incumples el contrato el arrendador puede contratar a un abogado o una agencia de cobranzas para recuperar el dinero que debes entiendes que esto puede implicar darles a estas entidades tu información personal como tu número de seguro social pero el arrendador no será responsable por cualquier problema que esto pueda causar en cuanto a la privacidad de tu información al punto 22 del contrato esto habla sobre la aplicación de acuerdos y las acciones que puede tomar el arrendador en caso de abandono del inmueble por parte del inquilino cumplimiento del acuerdo el hecho de que el arrendador acepte el alquiler y no tome medidas inmediatas hasta un incumplimiento del contrato no significa que renuncie al derecho de hacer cumplir el contrato más adelante incluyendo la terminación del arrendamiento o el desalojo esto es que no es que me fui y ya no tengo responsabilidad porque ya me fui y no importa el contrato que tenemos ahora te explico un poco mejor si el inquilino está ausente de la propiedad durante un tiempo que sea la mitad del periodo del pago del alquiler por ejemplo si pagas mensualmente y te ausentas por 15 días sin pagar el alquiler o sin informar al arrendador de ausencia se puede presumir que la propiedad ha sido abandonada yo creo que está bastante claro si tú pagas mensual, tú haz 15 días yo puedo ya presumir que haga abandono derechos del arrendador tras el abandono si el inquilino abandona la propiedad es decir, pasaste 15 días, no estabas ahí y no dejaste saber el arrendador tiene derecho a su elección de entrar en la propiedad por cualquier medio sin responsabilidad reclamar daños y prejuicios y volver a alquilar la propiedad para toda o parte de la duración restante del contrato original además, el arrendador puede recolectar cualquier alquiler debido como resultado de la nueva renta y puede responsabilizar al inquilino por cualquier diferencia entre el alquiler original y el nuevo alquiler obtenido durante el resto del término del contrato original también puede deshacerse de cualquier propiedad personal abandonada del inquilino como lo considere apropiado sin responsabilidad hacia el inquilino escuchen esto mi gente que esto es muy importante ahí está escrito lo quiero que usted lo vea pasaron 15 días usted sabe que la propiedad está vacía usted puede entrar, así sea, rompiendo la puerta como quiera que sea usted puede recoger y deshacerse lo que tiene dentro del inquilino rentar la casa y si vamos a decir que me tomó 15 días, un mes rentar la casa yo puedo hacer que el inquilino pague ese tiempo por incumplimiento del contrato porque si usted abandona la casa usted debe notificar al dueño de la casa si va a estar por más de 15 días fuera de la misma porque en el contrato establece que eso abandona esa seguridad para el dueño de la casa no va a ser que oye, se fue y lleva a esa persona ya tiempo sin pagar o tengo yo miedo que se haya ido y no me haya dicho nada legalmente usted puede hacer eso a que no sabía eso póngame en los comentarios si usted sabía que eso sí podía hacer y para aquellos inquilinos que a lo mejor se va para su país y no le deja saber al dueño de la casa you welcome porque ya saben que si alguien le tira la ropa para afuera es un problema si pero quien sabe si se le quedó algo ahí un incendio pasa cualquier cosa por tener la casa abandonada el dueño debería saber comunicación no es nada que otra cosa porque si usted le dice al dueño oye me voy para Brasil me voy para Cuba me voy para México pues no hay problema a guerra a visar no va a matar soldados en el punto 23 del contrato de arrendamiento se refiere a cómo y cuándo el inquilino debe notificar al arrendador sobre su intención de dejar o desocupar la propiedad notificación escrita obligatoria como inquilino debe notificar por escrito al arrendador tu intención de desocupar la propiedad tiempo de notificación esta notificación debe ser entregada al arrendador antes del primer día del último mes de su término de arrendamiento según especificado la sección 3 del contrato y en ningún caso la notificación puede darse menos de 30 días de que termine el contrato es decir si el último día de usted es diciembre 31 usted no puede el día 15 decir oye ya me voy usted tiene que en noviembre es decir 30 días antes notificarle que ya se va a ir usted siempre tiene que notificarle con un mes de antelación porque por supuesto la persona tiene que buscar otro inquilino para no perder dinero porque pase lo que pase el dueño de la casa tiene que pagar al banco no importa lo que usted decida o no si yo compro mi casa y mi compromiso es con el banco el banco si yo no la pago pues me la quita o me pone impuesto lo mismo pasa con usted consecuencia de no notificar eso es si usted dice no me importa yo no voy a notificar esto es lo que está en el contrato si no me opusiona esta notificación se asume que seguirás ocupando la propiedad en un acuerdo de mes a mes donde el contrato se renueva automáticamente cada mes hasta que des notificación durante este periodo de ocupación sin notificación conocido como haul over el alquiler aumentará un 5% eso es lo que le va a costar va a decir que si usted pagaba mil dólares de alquiler era 50 pesos si usted pagaba dos mil dólares son 100 pesos y así sáquale la cuenta por cada mil 50 dólares punto 24 del contrato de arrendamiento trata sobre lo que sucede al final del arrendamiento desocupar la propiedad cuando el arrendamiento termina debe salvar desocupar la propiedad y llevar todas tus pertenencias contigo devolver las llaves también debes devolver todas las llaves del arrendador condición de la propiedad al salir la propiedad debe ser devuelta al arrendador en buenas condiciones limpia y sanitaria se acepta el desgaste normal es decir es normal que se haya desgastado alguna cosita por supuesto lo cual significa que no te responsabilizará por el uso y desgaste que ocurre naturalmente con el tiempo punto 25 aquí vas a poner quien va a querer que te pongas de emergencia en caso de que tú no quieras que te llamen a ti a quien va a ser tu tío tu primo tú no quieres lidiar con problemas esta es la persona que el inquilino va a llamar este punto 26 es una de las mejores partes por parte del landlord porque te asegura que no te estés molestando por cualquier bobería póngame en los comentarios si usted ha estado rentando y lo llaman porque entró una mariposa porque tiene una cucaracha a la casa porque se le cayó la cortina al baño que se yo no sé usted póngame ahí por qué lo llaman y por cualquier bobería pero este punto te va a ahorrar muchísimas llamadas y va a establecer claro cuando un inquilino te puede llamar para algo que se rompió o sea vamos a establecer aquí el precio de rotura que yo voy a intervenir yo como dueño voy a intervenir para arreglar algo con un inquilino sí porque para cosas simples no me estés llamando y eso lo establece este punto vamos allá dice el punto 26 de tu contrato de arrendamiento establece las responsabilidades de mantenimiento reportar problemas debe informar al arrendador sobre cualquier defecto o problema en la propiedad dentro de 24 horas después que ocurra es decir pasa un problema y no es que no te lo dejes saber te lo tienen que dejar saber pero vamos a ver qué pasa responsabilidad por daño si hay daños relacionados con agua podría ser responsable de los daños y del costo de remediarlo es decir se te inundó la bañera y formaste tremendo regazón eso es problema del inquilino porque eso es negligencia y ahí el contrato lo tiene bien claro reparaciones menores eres responsable de las reparaciones menores hasta un costo de 150 dólares este monto lo pones tú ¿qué cosa es 150 dólares? está liqueando la pluma la pluma vale menos de 150 dólares hey pues ve busca un plomero pasó de 150 ahí entro yo ahora vamos a ver nos va a hacer que busca plomero amigo de él y le dice vamos a cobrar 500 dólares si yo creo como dueño que no vale 500 dólares porque yo por lo menos sé lo que cuesta un fauce reemplazar y toda la cosa pues entonces lo mejor sabes qué yo voy a mandar un plomero mío y yo te paso la factura para que tú lo arregles y si no esto está en el contrato esto lo que establece es un motivo para desalojar pago de reparaciones mayores debido a negligencia cualquier daño causado por ti o tu familia mascota invitado o negligencia como dejar ventanas abiertas durante una tormenta es responsabilidad y las reparaciones deben pagarse inmediatamente o se agregarán al alquiler el siguiente mes filtros de aire deben cambiarse los filtros del sistema de calefacción y aire acondicionado una vez al mes a tu costo eso es el inquilino es responsable de cambiar ese filtro que tiene los aire acondicionado y tú como dueño deberías dejarle saber cuál es el tipo de filtro que tiene yo por lo general siempre le dejo un filtro o le explico qué tipo de filtro es para que ellos sepan que cada dos meses lo tienen que cambiar ahora una de las cosas que yo digo yo voy a pasar cada dos meses a chequear si hay un problema de que un filtro no se ha cambiado posiblemente esto sea un problema y puede ser que yo elija a sacarte simplemente por eso eso lo pongo yo en los additional returns mantenimiento mayor del arrendador el arrendador mantiene los sistemas de califacción y aire acondicionado excepto si dañan por tu negligencia es decir si se rompió el aire acondicionado va por mí pero si yo yo me entero que fue porque hiciste algo dejaste todas las puestas abiertas algo que se pueda ver que rompiste un cable porque estaban los niños jugando en el patio algo de eso entonces es responsabilidad de ustedes vidrio roto debe reemplazar cualquier vidrio roto a tu costo sin importar cómo se rompió bueno ahí lo dice clarito porque es casi imposible saber si fue una piedra que vino del cosmo o si fue tu niño jugando pelota sea como sea usted paga el vidrio roto el inquilino a ver cuentas claras ahorra una pila de problemas mantenimiento general el arrendador se encarga de los sistemas principales como calefacción refrigeración eléctricos plomería y alcantarillado jardinería si un contratista mantiene jardín el inquilino debe cooperar con él si no hay contratista el inquilino es responsable de mantener todo el paisajismo es decir toda la hierba que se saca alrededor si el inquilino no mantiene jardín el arrendador puede contratar a alguien para hacerlo y cargarle el costo al inquilino ojo porque después si yo tengo que pagar un profesional al inquilino hubiera sido mejor entretener el sesión estos domingos y no pagarle 160 dólares que puede cobrar o 200 dólares para limpiar toda la casa piscina si un contratista mantiene la piscina y se paga por este servicio el inquilino debe cooperar con él si no hay contratista el inquilino es responsable de mantener la piscina si el inquilino no mantiene la piscina el arrendador puede contratar un servicio el inquilino eso está escrito en esto esto pensó en todos los detalles fumar está prohibido fumar dentro de la propiedad incluyendo áreas adjuntas o separadas cualquier costo por daño o limpieza debido al fumar no autorizado será responsabilidad del inquilino esto no quiere decir que no puede fumar afuera en el patio pero en las áreas que sean techadas con aire acondicionado es altamente un no no fumar porque esto rompe el contrato el punto 27 habla sobre los smote detect aquí en Estados Unidos y más en Nevada pues todas las casas deben tener smote detector eso para si hay casos de incendio se puedan detectar a tiempo y esto puede salvar vida o si no se tiene pues puede ocasionar muerte entonces esto es muy delicado por supuesto que está en el contrato vamos a ver que dice acuerdo sobre detectores de humo el arrendador y el inquilino están de acuerdo en que la propiedad está equipada con detectores de humo al iniciar el arrendamiento prueba de detectores de humo el inquilino se compromete a probar los detectores de humo dentro de 24 horas posteriores a la mudanza y notificar al arrendador si no funcionan correctamente probar semanalmente los detectores de humo usando el botón de prueba y asegurándose de que funcione correctamente mantener la batería de los detectores de humo en buenas condiciones y notificar al arrendador por escrito si después de cambiar la batería los detectores no funcionan recomendación adicional el arrendador sugiere que el inquilino tenga y mantenga un buen extintor de incendios en la propiedad prohibiciones el inquilino no debe bajo ninguna circunstancia retirar desactivar o manipular los detectores de humo para aquellos que no saben que cosa es un detector de humo es lo que usted ve en los techos de las casas y que pita cuando hay humo que se está quemando la casa y eso suena a un pito que si usted está durmiendo y hay un incendio de noche pues lo va a levantar hay algunos que le funcionan con monóxido de carbono y otros es con dióxido de carbono es decir humo y humo pide todo eso de que realmente se está quemando la casa y es tóxico bueno ahora en punto 28 vamos a hablar de cuando yo como dueño puedo ir a la casa y ver inspeccionar que todo bache bien cuando puedo hacerle un appraisal a la casa cualquier cosa que necesite si yo quiero sacarle dinero a la casa quiero hacerle un hilo y para eso tiene que ir un appraisal o simplemente quiere cada cierto tiempo ir a la casa para ver que realmente en qué condición está bueno vamos a ver cómo se establece ese tipo de comunicación porque si bien esto puede ser abusivo por parte de la norma no se puede estar apareciéndose y tocando cualquier día así inesperado pero bueno aquí se establece esa parte para que todos tengan un buen entendimiento de cómo se posee yo recuerdo que yo tuve una persona que compró con nosotros una de las razones que quiso comprar una casa es porque el dueño se le aparecía en cualquier momento y bueno aunque estaba violando la privacidad del inquilino pues a lo mejor no tuvieron un contrato donde se establecía todos estos términos por eso es importante que hay un contrato que establezca los términos y que usted entienda cuáles son sus derechos acceso como inquilino acepta que el arrendador tiene derecho a entrar a la propiedad en tiempo razonable y para propósitos razonables esto incluye mostrar la propiedad a posibles arrendatarios a compradores a tasadores a agentes de seguro para realizar revisiones periódicas de mantenimiento o reparaciones necesarias avisos para entrar el arrendador debe avisarte 24 horas de anticipación antes de entrar excepto en casos de emergencia si no permites el acceso del arrendador a la propiedad cuando sea proporcionado el aviso adecuado cualquier cargo adicional en que se incurra será responsabilidad del inquilino así que si hay algo que hay que hacerlo porque me toca pagar cualquier cosa y es de emergencia pues a lo mejor no se puede dar las 24 horas se le explica si usted dice no yo no quiero que entre bueno no hay problema lo que me vaya a cobrar extra se lo vamos a pasar a subir es así como es exhibición de letreros durante los últimos 30 días del contrato de arrendamiento el arrendador o su agente puede colocar letreros de que se vende se alquila y mostrar la propiedad a potenciales compradores o inquilinos además autorizas al agente inmobiliario a utilizar una caja de llaves electrónicas para facilitar la muestra de la propiedad durante esos 30 días de arrendamiento nosotros los realtos tenemos una cajita de electrónica donde tú pones una llave y otro realto puede ir y bueno tú tienes que saber que el último mes pues esto está escrito y hablado ya en el contrato ahora vamos a hablar para aquellas casas que tienen asociación yo le recomiendo cuando usted se va a comprar una casa que quiera rentar pues que no tenga asociación pero a lo mejor usted pensó convivirla y tenía una muy buena asociación pero al rentarla si tiene asociación esta es la parte donde se habla y se menciona de la misma este es el punto 29 cumplimiento con asociaciones si la propiedad forma parte de una comunidad de intereses común CIC una asociación de propietarios HOA un desarrollo de unidades pacíficas PUD o desarrollo de condominio como inquilino te comprometes a seguir todas las reglas y regulaciones de la asociación documentos de gobierno te compromete a acatar los documentos de gobierno de la asociación que puede incluir declaraciones estatutos reglas regulaciones y convenance condiciones y restricciones responsabilidad por infracciones si no cumple con estas reglas y eso resulta en multas o penalizaciones eres responsable de pagar estas multas si las multas no son facturadas directamente por la asociación se considerarán adicionales al alquiler del siguiente mes es decir que si la asociación me dio una multa por un incumplimiento ese bill va a postejo recibo de documentación al iniciar esta cláusula reconoces que has recibido una copia de los documentos de gobiernos aplicables actualización de documentos el arrendador debe proporcionarle cualquier adición a estos documentos y puede con 30 días de aviso adoptar reglas y regulaciones adicionales razonables para el uso de la propiedad y las áreas comunes bueno punto 30 aquí se va a hablar sobre el inventario es decir que va a dejar usted en la casa que está incluido como el refriador la estufa cualquier otro electrodoméstico el barbecue la mesa en el patio todas esas cosas que usted va a dejar extra usted pasa check 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 lo pone y le marca con una X y todos están de acuerdo con las cosas que se quedan de esa manera cuando se va a recoger vamos a chequear este fue el inventario y así se hace de todas maneras por ejemplo en el caso mío yo hice un documento aparte con cosas que por ejemplo yo quería que se vendieran y otras que se iban a quedar como televisores y demás porque tú no sabes si en un futuro pues se permite renta de a corto plazo y ya te tienen los televisores puestos y demás entonces hay cosas que tú dejas y bueno va chequeando aquí hay una parte muy importante que dice la responsabilidad por averías en caso de que alguno de estos electrodomésticos se averíe se reconoce que el gerente de la propiedad o el dueño de la propiedad no es responsable por los daños que esto pueda sufrir tus bienes personales como resultado de la avería incluida pérdida de alimentos bebidas o daños a la ropa es decir esto si se rompió el refrigerador mi gente usted es responsable de buscar una hielera o algo por ahí no puede culpar al dueño el punto 31 es muy importante y créalo o no cualquier daño de que se queme la casa pase cualquier cosa puede pasar por eso hay aseguranzas y lo que pasa es que cuando tú compras una casa existe una aseguranza de la casa que tiene que pagar el dueño de la casa mientras se está haciendo un préstamo eso es obligatorio pero aunque usted haya pagado la casa usted entonces pudiera elegir tener una aseguranza o no pero aparte de la aseguranza del dueño de la casa los inquilinos también pueden tener una aseguranza y tú como dueño puedes exigirle al inquilino que se busque esa aseguranza ¿por qué? porque si hay un incendio entonces ellos no te pueden hacer que te paguen los daños de tus pertenencias personales entonces esta es la parte donde tú le dices oye tú debes buscarte una aseguranza o puedes hacer algo si no quisiera puedes hacerle que firme un waiver como que si pasara cualquier tipo de incendio cualquier tipo de cosa que no te culpa a ti de tratar de usar tu aseguranza como dueño para cubrir las pertenencias personales de inquilinos y es aquí donde se discute eso otra de las cosas que puede pasar si hay incendio es que bueno ¿dónde va a meterse esa persona? por eso es que necesita el inquilino un seguro de incendio porque el seguro del inquilino lo puede mover a un hotel o a algún otro lugar mientras que se está reparando ese lugar aquí también existe la parte de que si eso pasara y el dueño tiene que reparar usando la aseguranza del inquilino entonces también pudiera el dueño si quiere cancelar el contrato por este motivo este es el punto donde habla sobre eso bueno el punto 32 habla sobre la responsabilidad del inquilino de no poder hacer ninguna actividad ilegal en la propiedad y habla bien claro de que por ninguna razón se pudiera estar utilizando ningún tipo de droga en la propiedad bueno esto también habla sobre que no puede no solamente se limita a la droga sino que no puede tener ningún tipo de pandilla actividad ilícita fabricación distribución venta de droga cualquier tipo de acto de violencia disparos con armas de fuego en caso de que tuviese un arma pues tiene que estar almacenada según lo establece la ley de Nevada tiene que tener como una caja de seguridad para que pueda estar esa arma y bueno está bien claro en este punto que cualquier violación en esta cláusula se considera algo grave y que esto rompe completamente el contrato el dueño puede mandar la policía y hasta ahí las clases y bueno aquí dice que no hace falta que venga la policía y se busque un juicio solamente con una prueba provincial que el dueño tenga es suficiente como para desalojarlo rápido y después bueno si quiere ir a la corte pero el desalojo viene porque viene bueno en el punto 33 vamos a estar hablando en la parte que detalla las responsabilidades adicionales del inquilino y te tiene unos cuantos incisos el inciso habla sobre las pantallas de ventanas esos son los screens que tienen las ventanas tiene permiso para instalar o reemplazar pantallas de ventanas a tu costo pero necesita la aprobación por escrito del arrendador el arrendador no se hace responsable del mantenimiento de estas pantallas en otras palabras si usted quiere cambiar algo de eso es responsable lo va a tener que pagar su bolsillo el landlord no se compromete 2. cocinar al aire libre se permite el uso de dispositivos eléctricos para cocinar al aire libre pero cocinar con equipos portátiles de barbacoa está prohibido a menos de 10 pies de balcón o apertura si la propiedad es un edificio multifamiliar esto cubre por el caso de a lo mejor te estabas rentando una casa pero en caso que sea un edificio pues queda prohibido si una casa unifamiliar no puede usar equipo de barbecue dentro de la casa sobre el primer piso o a menos de 5 pies de cualquier pared exterior del edificio además se requiere supervisión de adultos cuando el equipo de barbacoa esté en el uso y generando calor C. estado de pintura la propiedad no ha sido recién pintada antes de la mudanza si no se ha pintado frescamente tampoco será retocada antes de ocuparla será responsable de los costos relacionados con la reparación de cualquier agujero o de limpiar suciedad excesiva marca que tenga que uno que repintar la propiedad aquí habla sobre todos los cuadros que usted ponga tiene que pintar para atrás cubrir los huecos y eso queda bajo su costo si no el landlord puede cobrarle por eso al final y parte del depósito puede ser cubierto con eso cambio de cerradura puedes cambiar o volver a llevar la cerradura a tu costo siempre y cuando proporcione al arrendador una llave funcional si no informas al arrendador sobre los cambios de cerradura serás responsable de los costos relacionados con esto evaluación de riesgo de pintura con plomo tienes el derecho a realizar una evaluación de riesgo de pintura con plomo o inspeccionar la propiedad para detectar peligros relacionados con pintura con plomo ahora le explico que es eso a tu costo dentro de los 10 días posteriores a la firma del contrato del arrendamiento si decides no hacer evaluación o inspección se asume que aceptará la propiedad tal cual si la evaluación o inspección revela problemas debes informar al arrendador y puedes elegir y corregir los problemas o terminar el contrato de arrendamiento que cosa es la pintura de plomo en Estados Unidos a partir de 1978 quedó extremadamente prohibida cualquier tipo de pintura a la propiedad con pintura de plomo antes de 1978 era común que las paredes se pintaran con pintura de plomo que traía esto como consecuencia a los niños cuando se descascaraba esa pintura de plomo se la tragaban y podían quedar con enfermedades letales para toda la vida lo cual era muy peligroso no sé si has escuchado también habían cunas que se pintaban con pintura de plomo los niños lo masticaban y quedaban enfermos por eso quedó prohibido completamente ese tipo de pintura y eso es de lo que se está hablando acá banderas puedes exhibir la bandera de Estados Unidos conforme a las reglas específicas relacionadas con su exhibición señales políticas se te permite mostrar señales políticas según las leyes aplicables y si la propiedad está dentro de una comunidad de interés común se aplican regulaciones adicionales materiales peligrosos no debes tener ni almacenar materiales peligrosos en la propiedad que puedan ser considerables de un riesgo de incendio o de otro tipo ahora vamos a hablar qué pasa si en el camino se quiere cambiar algo tanto por el inquilino como por el dueño de la casa cómo se resuelve eso se manda un texto y ya estuvo no es así este contrato queda firmado por ambas partes y si se quiere hacer cualquier cambio a este acuerdo debe estar ambas partes de acuerdo y firmada por ambas partes como mismo se hizo el contrato y debe ser un anexo a este contrato y bueno también entra la parte de notificación una vez que se hayan firmado pues entrarían en vigor 30 días después de ser firmado y de haberse avisado al inquilino y el punto 35 que va a ser el último por este video habla sobre un poco el término legal que si usted pone un adendum a este contrato pues ese adendum pues cambiaría los términos y condiciones del contrato original es un poco de formalismo un poco para que se entiende y quede claro bueno este contrato tiene 48 puntos y aparte voy a estar hablando de unos disclaimers de si usted está rentando la casa con piscina como poder hacer un disclosure o lo que se llama un waiver y bueno un waiver también de seguro del inquilino eso es lo que viene en el tercer y último punto sobre esto no lo quiero agobiar mucho con tanto detalle en un solo video pero bueno recuerden que esto va a estar compuesto en tres partes debido a la cantidad de detalles y cosas que hay que aprender del mismo me gustaría que pusiera en los comentarios si hay algo que no he entendido o quisiera que yo volviera a repasar y lo pudiera ver al final de cada video ya llegamos al final de este video de esta segunda parte entonces vamos a ver si hay algún comentario de otros videos que he hecho anteriormente bueno aquí tengo un comentario de Moroni Zelaya dice hola esto también aplica si yo vivo en una casa móvil yo tengo más de dos años y la voy a vender él está hablando sobre este video que hice nueve meses atrás que dice cuánto dinero tengo que pagar a la Ares cuando vendo mi casa y cómo puedo evitar pagar taxes legalmente ayer tuve otra persona que viendo un video en Florida me está vendiendo una casa por un poquito más de un millón de dólares y bueno me pidió algunos consejos de cómo podía no pagar taxes de la ganancia eso está prácticamente en este video posiblemente estaba viendo este video también tuve que averiguar dos o tres detalles en ese caso que probablemente pronto voy a hacer un video explicando esas partes de lo que es un Tether y One Exchange y lo que es una sección 121 para legalmente no pagar taxes creo que en este video también hablo un poco de eso pero ahí me interé de cosas que creo que no lo he hablado en ese video un poco para responder tu pregunta en este país cualquier cosa que tú vende reciba dinero y tú lo declares en tus taxes como ingreso usted está obligado a pagar taxes sobre el mismo esto si se considera un inmueble ahora si ese modo home posee la tierra pues sí usted tiene capital game usted tiene que decir el modo home no posee la tierra eso ya se considera como si fuera un auto lo que usted está vendiendo y de eso no me cuoten esto tendré que preguntar a tu CPA para mi entender no tienes que pagar taxes pero de esta manera deberías preguntarle a un CPA aquí le pregunté a HGPT para salir de la duda dice que en otras palabras si tú vendes tu carro le sacas ganancias entonces ahí sí tienes que pagar si tú vendes tu carro por debajo de lo que te costó pues pudieras tener pérdidas y entonces pudieras no tener que pagar taxes y a lo mejor te puedes hasta recoger un poco pero generalmente las pérdidas de capital personales no son deducciones pero pueden serlo si el vehículo se usó para fines comerciales y de inversión es decir que si usted es dueño de un negocio y pone su carro y entonces ahí si pudiera depreciarlo pero si usted no tiene negocio usted es un W2 a cualquier cosa en este país que tú le saques ganancias pues tiene que pagar taxes aquí está Leonardo Martínez dice hola Juan Carlos no trabajas con casa de Arizona hola Leonardo esto nos puedes llamar y podemos ver tu caso pero podemos hacerte referencia a cualquiera de los realtos que trabajan con nosotros ahí en Arizona como referido por ahora te doy un like un corazón búscanos ahí por YouTube y te vamos a estar haciendo la gestión de un referido y así de esa manera nosotros podemos estar al tanto de cualquier duda que tú tengas nos puedes preguntar por una segunda opinión y poder estar como guiándote en esa transacción y en vez de tú estás buscando cualquiera que no sepa lo que está haciendo lo bueno es que tú no tienes que pagar a ningún realto cuando estás queriendo comprar está queriendo vender entonces sí tienes que pagar pero bueno ese tema para otro video Olimpia dice felicidades a familia y a Juan Carlos Carrera y su equipo de colaboradores excelente trabajo muchos éxitos futuros muchísimas gracias Olimpia un like un corazón dice María que bien con las personas Guerrera un placer me pasó lo mismo que yo no puedo comprar lo llamaré Juan Carlos y equipo parece que hay otra María que no pudo comprar este fue el caso de esta María que fueron con otros con otros realtos otros banqueros y no pudieron ayudarle nosotros pues aquí le estuvimos entregando la llave a la casa yo no le puedo prometer que yo le voy a resolver su problema pero eso fue lo que pasó con María ella tocó varias puertas nadie le pudo ayudar tocó a nosotros y ahí estuvimos entregando la llave aquí tengo este comentario de Dolores Texas dice mi esposo y yo queremos comprar nuestra segunda casa estamos en Texas pero nos dicen que tenemos que tener tres años viviendo en la primera para que el banco me imagino que sea que no nos pida el 5% es verdad bueno Dolores te cuento que eso es independencia de qué tipo de préstamo o qué tipo de asistencia de ayuda usted tiene esto si usted está pensando en comprar las veas pues nos puede llamar nosotros podemos asesorarle si no le aconsejo que vaya ahí en Texas y le pregunte a un realtor si tu intención es comprar ahí mismo en Texas y lo que tiene que preguntarle es al prestamista que te hizo el préstamo qué restricciones tiene ese tipo de programas de ayuda eso es lo que hay que averiguar por lo general todos estos programas de ayuda que le prestan el dinero tiene un tiempo de 3 a 5 años en ocasiones para que si usted va a vender refinanciar la casa en la mayoría te hace un prorrateo en otros te lo quitan completo entonces habría que ver en detalle qué dice en la nota ese tipo de préstamo y quien sabe mejor es el prestamista bueno eso ha sido todo por hoy mi nombre es Juan Carlos Carrera soy real estate ingeniero aquí en Las Vegas y si usted está queriendo comprar o vender casa en otro estado pues ya menos podemos hacer un referido recuérdense que si usted pone Lisa Grimen en Facebook o Instagram automáticamente le va a aparecer ese Lisa Grimen asegúrese de poner exactamente estas palabras para que le salga eso si usted cambia una letra pues puede ser que no le salga eso ha sido todo por hoy nos vemos en un próximo video chao